¡Sin poner billetes a las cuatro de la tarde! ¡En el ángel de la independencia! ¡Mañana con el abenso! ¡Pues me brinco! ¡Pues me brinco! ¡Pues me brinco! ¡Pues me brinco! ¿Quiere su pelo para subir el merco? a nadie. ¿Por qué los suben entonces? ¿No son representantes populares? ¿Por qué se asumen como tal si no lo son verdaderamente? Que los encuesten, que los pregunten si queremos que suba el metro, mientras que no lo hagan. Si es una democracia nos tienen que preguntar. ¿De qué se trata entonces? ¿Es una democracia o qué es esto? Es una oligarquía. Esto es verdaderamente un gobierno de vencerados. Eso es. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.